Nuestra siguiente técnica será la técnica del armado. En este caso yo he encontrado un rompecabezas a base de Fomix. Como pueden observar es moldeable. Ahora sí, consta de las figuras geométricas este rompecabezas, así que estoy tratando de ordenarlo correctamente. Como pueden observar tiene las figuras geométricas que son el triángulo en diversos tamaños y el cuadrado. Ahora sí, ya lo terminé y este sería el resultado de la técnica del armado. Espero les haya gustado.